El médico optometrista Iván Mena Solís señaló que en el municipio y en el estado se ha visto un número considerable de niños con problemas visuales desde temprana edad y señaló que esto se debe a largas exposiciones a los aparatos electrónicos por lo que emitió la recomendación de que se vigile muy de cerca el tiempo que pasan los niños con estos dispositivos. Muchas veces los niños no alcanzan a ver de cerca, a ver de lejos, que son uno de los problemas ahora más actuales en el cual muchas veces, por ejemplo, ya los niños a temprana edad empiezan a utilizar los aparatos electrónicos. Entonces eso hace muchas veces que empiecen a aparecer los problemitas, digamos, visuales, que en este caso sobre todo se empieza a formar un problema que se llama miopía, que es la mala visión también cercana o lejana, entonces eso nos provoca y en los jóvenes, digamos, entre los 20, 40 años, que es por el uso, ya sea el trabajo o el uso de la computadora, nos sigue provocando ese problema, que es ahora uno de los males, como le llaman uno de los males del siglo por el hecho de la tecnología. Entonces es importante siempre estarse revisando una vez cada año. Mira, en los niños, sobre todo el problema del astigmatismo, que te digo que es la mala visión cercana y sobre todo a la hora de la lectura es donde más problemas tienen, muchas veces ellos están leyendo, hay cambio de letras, cambio de palabras. En cuanto a los jóvenes, prácticamente podríamos decir que es lo mismo, es el mismo problema de visión cercana por el uso de los aparatos electrónicos. En cuanto a la gente adulta, hay un problema que se llama glaucoma y el glaucoma es uno de los problemas, no solamente aquí en la isla, sino a nivel estatal, es de los problemas que más se presentan en la gente adulta. Y cabe mencionar que el glaucoma es una enfermedad que puedo decir que está dentro de las primeras causas de ceguera. Entonces es importante que la gente adulta que tiene familiares con glaucoma, se empiecen también ellos a checar para evitar llegar a la ceguera. Mira, lo ideal es empezar a... no puedes excluir a los niños de la tecnología porque al fin y al cabo ellos tienen que vivir con esa parte de la tecnología. Pero sí, por ejemplo, a los tres años se los puedes prestar, no sé, cinco minutitos y con eso es suficiente. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias.